Te damos la bienvenida al resumen y análisis de la etapa número 17 de la Vuelta a España 2023 Después de la espectacular exhibición de Jonas Vingegaard El corredor danés ha dedicado esta victoria a su compañero de equipo Nathan Van Hooydon Ha sufrido un fuerte accidente, ha sido uno de los gregarios que más le ha apoyado para ganar el Tour de Francia Ha pasado la meta no celebrándolo Y en entrevista ha dicho que esta victoria es para su compañero de equipo Gran gesto que ha tenido el corredor danés con uno de sus compañeros Por otro lado el día de hoy una etapa importantísima Vamos a llegar a Langliru, la etapa reina de la Vuelta a España 2023 Donde los máximos favoritos se verán el rostro Vamos a ver si Seth Coox puede preservar la camiseta de líder Jonas Vingegaard ya se le asoma Y como te decíamos una etapa corta de 124 kilómetros Con dos puertos de primera categoría, un sprint intermedio Y vamos a tener un puerto de fuera de categoría, el Gran Angliru Renko Benepul tampoco ha gastado mucho en el día de ayer Ha dicho que va a dar todo en esta etapa Primero para sumar esos puntos importantes para la camiseta de la montaña Y además de esto también quiere hacerse con esta espectacular etapa Y sin más preámbulos damos el inicio de la etapa número 17 de la Vuelta a España 2023 Por acá tenemos la salida neutralizada de los grandes favoritos Todo el pelotón totalmente compacto Y desde el inicio de la etapa se han empezado a realizar múltiples ataques Varios corredores han querido conformar la primera fuga del día Y por más ataques que se realizan no se puede conformar Renko hiciste, Renko quiere irse conformar la primera fuga del día Y así lo ha hecho a falta de 75 kilómetros para llegar a la meta 10 corredores en los cuales tenemos el corredor belga Renko Benepul Chris Hamilton, también tenemos a Romain Kovac Y otros corredores como el corredor del Arkea Kevin Lindonks Son los corredores que van conformando la primera fuga del día Entre estos corredores Renko es el que más está dando relevos Renko Benepul quiere sumar esos puntos importantes Que lo consagren como el campeón de la montaña Tanto ha sido el ritmo que ha generado Renko Benepul Que a falta de 49 kilómetros ya se ha quedado en solitario con Cataneo Estos dos ciclistas se han quedado solos Renko Benepul ha coronado el primer puerto del día Ha sumado 10 puntos, ya tiene 81 puntos de Renko Benepul Prácticamente que está asegurando la camiseta de la montaña Y tenemos que a falta de los últimos 24 kilómetros para llegar a la meta Renko Benepul ya le va sacando aproximadamente 3 minutos Al grupo donde vienen los máximos favoritos Matías Cataneo no le puede seguir el ritmo del belga Renko Benepul Y Renko ya está en solitario en parte principal Está coronando el penúltimo puerto del día El alto de Cordal Y así después vamos a empezar a tener un descenso Para subir el gran Angliru Renko hoy no quiere y nadie Renko hoy quiere ser el ganador de esta etapa La va a tener bastante difícil Porque el Jumbo Visma viene tirando en la parte de atrás El Jumbo Visma viene colocando un ritmo realmente bueno No se sabe que quieren hacer el día de hoy con Seth Coox El día de ayer su compañero de equipo Jonas Vingegaard le ha atacado Uno de los ciclistas que más le ha ayudado a ganar grandes vueltas Está con la camiseta roja Pero el equipo los ha colocado a pelear entre ellos Vaya gesto que se está dando en el Jumbo Visma El que viene tirando en el pelotón es el Bahrain Victorious con Santi Huitrago Traemos que Renko Benepul ha coronado el gol de Cordal Y Renko Benepul se convierte en el actual campeón de la camiseta de la montaña Vaya espectáculo el que ha hecho Renko Benepul Por otro lado tenemos que el ritmo que va colocando Renko en la bajada es demasiado fuerte Renko Benepul va a empezar a afrontar el gol de Angliru Con un tiempo aproximado de un minuto con 30 segundos El ritmo que viene colocando el Bahrain Victorious en la parte de atrás es bastante fuerte Renko Benepul en la parte frontal dando hasta su último aliento Renko ya salió con todo para desbaratar la montaña como hace unos días Y Renko Benepul se saca esa espinita que traía desde hace varios días Después de estar compitiendo por la clasificación general El corredor belga viene demostrando porque es uno de los mejores ciclistas Mientras que el Bahrain Victorious viene destrozando prácticamente que todo No se sabe si van a trabajar para Damiano Caruso, para Mikel Landa O para el mismo corredor colombiano Santiago Huitrago Ya nos encontramos a falta de los últimos 11 kilómetros para llegar a la meta Y la diferencia del grupo respecto a Renko Benepul es de un minuto con 23 segundos La va a tener bastante difícil Renko Pero él ya está enseñado a hacer estas hazañas El grupo de los favoritos ya se está desboronando en mil pedazos El ritmo del Bahrain Victorious es demasiado fuerte Y todos estamos a la expectativa si el gran Setco va a poder aguantar el gran ritmo En el día de sus cumpleaños sus compañeros ayer le han atacado Hoy estamos a la expectativa que pasa con el Jumbo Visma Cuál es la estrategia que van a dar Y Renko un minuto con 19 segundos a falta de 10 kilómetros Que loco que está Renko Benepul en esta etapa Hay montaña y ahí está Renko desbaratando sus piernas Pero sabe que quiere una nueva alegría portando el número uno de su equipo Ya nos encontramos a falta de 7 kilómetros para llegar a la meta Y vemos que Renko Benepul empezaba a sufrir bastante También tenemos que el Bahrain Victorious viene imprimiendo un ritmo Realmente es como una del Damiano Caruso es el que viene colocando el ritmo Setco se le ve bastante bien a falta de 6 kilómetros para llegar a la meta Hay varios corredores que ya vienen sufriendo Como es el caso de Alexander Blasov Alexander Blasov viene sufriendo Es uno de los que está en la clasificación general Pero vaya que estas cuestas están realmente fuertes El gran Angliru se está mostrando Y es que el ritmo que venía colocando Renko Benepul Era porque ya lo empinado que se está viviendo es demasiado fuerte Renko Benepul viene resistiendo Pero es que en la parte de atrás hoy el Bahrain Victorious Ha llegado totalmente desatado Trabajando no sabemos para quien pareciera que fuera para Mikel Landa Damiano Caruso está acá tirando fuertemente Pero también podría ser para el corredor Santiago y Trago Renko mira hacia abajo Renko no quiere perder la posibilidad de ganar la etapa Pero ya lo tienen a 33 segundos donde vienen los máximos favoritos En el momento en que realicen un ataque prácticamente que lo van a dejar sentado Porque bastante esfuerzo es el que se está dando Mientras que en la parte principal del pelotón a Sam Leader Romain Bardet Romain Bardet quiere ganarse esta etapa Pero es que vuelven los corredores del Bahrain Victorious Se le ponen a la rueda Vaya ritmo el que se está colocando en esta etapa Romain Bardet ya va pasando a Renko Benepul A falta de 5.5 kilómetros para llegar a la meta Renko ha dado hasta el último suspiro Pero no le ha podido Vemos que los corredores del Jumbo Visma Quieren contar algo, quieren decir algo Por la parte izquierda vemos al corredor Primo Roglic Vaya que el día de hoy se está viviendo una etapa realmente emocionante La etapa reina de la Vuelta a España Vaya que Romain Bardet quiere hacerse la diferencia en el día de hoy El ritmo que ha colocado el Bahrain Victorious es bastante fuerte Alcázan a Romain Bardet lo dejan sentado Y Ayuso también se viene quedando Otro de los de la clasificación general Se viene quedando Que ritmo el que viene colocando el Bahrain Victorious Mientras que Renko Benepul viene resistiendo hasta su último aliento Vaya que el ritmo del Bahrain Victorious en esta etapa es demasiado fuerte 4.9 kilómetros para llegar a la meta Pero que manera de sufrir del Santi Huitrago El ciclista colombiano Santiago Huitrago viene dejando hasta su último aliento Vemos también como otros corredores Como lo es el caso de Walpoles viene tirando para Mikel Landa Primo Roglic viene con Seth Goose y con Jonas Vingegaard Vaya ritmo el que se está colocando en esta carrera Estamos a falta de los últimos 3 kilómetros para llegar a la meta A Primo Roglic le han dado vía libre para que se lleve esta etapa Vaya ritmo el que viene colocando Mientras que en la parte de atrás vemos como viene el corredor El corredor Seth Goose también viene aguantando el actual líder de la carrera Ha quedado Ayuso, también vemos que se ha quedado Henry Max Que viene con el corredor Santi Huitrago Vamos a tener un final de realmente extraordinario Tenemos que Ayuso también viene tratando de aguantar Ayuso viene dando hasta su último aliento Tenemos que Primo Roglic el día de hoy se le ha dado vía libre Así como se le dio ayer a Jonas Vingegaard Lo importante es que no le puedan sacar la camiseta Pero que locura es la que estamos viviendo Seth Goose le viene llegando el gran Primo Roglic Seth Goose le viene llegando su cumpleaños a Primo Roglic Y vamos a tener la dupla del equipo neerlandés Pero que bonito es ver a estos 3 ciclistas Jonas Vingegaard, Primo Roglic y Seth Goose Quien sabe si van a hacer el día de hoy el 1-2-3 como lo vienen haciendo Que manera de sufrir de Juan Ayuso Juan Ayuso ante su gente viene dando sus pedalazos Como si no hubiera otro mañana Juan Ayuso no quiere perder la cuarta posición Con Mikel Landa su compatriota Vamos no nos muestran cámara No nos muestran el frente de carrera Quien es el que viene liderando Pero que loco los 3 corredores del Jumbo Visma Jonas Vingegaard, Primo Roglic y Seth Goose La tripleta vienen acá En los cumpleaños de Seth Goose Primo Roglic es el que viene marcando el paso No recuerdo en mi corta vida haber visto algo parecido Seth Goose empieza a sufrir y les empieza a decir Párenle, háganle más suave que me estoy quedando El gran Seth Goose se va quedando Pero que están haciendo estos dos de Jumbo Visma Que están haciendo Esperen a Seth Goose El también les ha ayudado Señoras y señores Esperen a Seth Goose Porque se van El señor que muchas veces ha trabajado para ambos El señor que ha dado hasta su último aliento Para poderles ganar grandes vueltas Estos dos se van en solitario Pero que es lo que están haciendo el Jumbo Visma No deben hacer esto Pero es que Primo Roglic viene tirando Seth Goose viene aguantando Jonas Vingegaard también viene acá Definitivamente esto no es ciclismo Que es lo que viene haciendo este equipo Seth Goose es el que debían haber llevado a su rueda Definitivamente Seth Goose viene dando hasta su último aliento Pero es que lo que está pasando en la Vuelta a España Es algo de poco compañerismo Seth Goose había dicho que él quería ganar Pero es que también cuando ha necesitado que los apoyen Cuando han necesitado que trabaje para ellos No lo han hecho Pegues y le hace rueda Mikel Mikel lleva a Seth Goose Mikel anda Lleva a Seth Goose Que viene dando hasta su último aliento En este momento no sabemos Que es lo que viene pasando en la Vuelta a España 17 segundos es lo que viene perdiendo Seth Goose Referente a sus compañeros de equipo Seth Goose viene aguantando el ritmo No viene perdiendo ese tiempo importante Que creeríamos que le va a quitar la camiseta roja Mientras que Primo Roglic viene tirando en primera persona Primo Roglic va a pasar la meta Jonas Vingegaard le quiere atacar Pero Primo Roglic ha sido el ganador de la etapa número 17 De la Vuelta a España 2023 Hacele Seth Goose que tú todavía aguantas Hacele Seth Goose que tú todavía aguantas Va pasando Seth Goose Seth Goose pasa en la tercera posición Ha bonificado Y de esta manera Seth Goose no va a perder la camiseta roja Pero que locura es la que hemos tenido En esta gran etapa de la Vuelta a España 2023 El Jumbo Visma vuelve a ser el 1, el 2 y el 3 Pero la imagen que nos ha dejado Es que sus compañeros de equipo A la camiseta roja No han trabajado para ellos Vaya lo que se ha vivido en esta vuelta En la etapa número 17 Seth Goose ha aguantado Seth Goose sigue comandando la camiseta roja No se sabe lo que decía en el pinganillo Seth Goose Algo le venía diciendo a sus compañeros de equipo Pero es que la locura que hemos vivido En el Gran Angliru ha sido realmente increíble En la llegada a la meta tenemos Primo Roglic ha llegado en la primera posición Jonas Bingega Segundo, tercero Seth Goose Cuarto, Mike Landa Quinto, Walpole Sexto, Joel Meida Séptimo tenemos a Clarenter Browns Tenemos en la octava posición A Santiago Huitrago Juan Ayuso Noveno, Enric Max En la décima posición En la clasificación general Sigue como líder Seth Goose Segundo, Jonas Bingega A ocho segundos Tercero, Primo Roglic Cuarto, Ayuso Quinto, Alanda Sexto, Enric Max Y séptimo, Under Bruns Definitivamente Hoy Seth Goose le debe la camiseta A Mike Landa Mike Landa es el que prácticamente Lo ha llevado en los últimos metros Hacia la meta Pero lo que ha hecho el Jumbo Bisma Hoy no tiene ninguna consideración Definitivamente Yo de Seth Goose Me la pensaba mejor Es un equipo que no va a trabajar para mí Cuando me han necesitado He trabajado Bastante que hay que decir De esta gran etapa Etapa número 17 De la Vuelta a España 2023 23